Y ahora retomamos el enlace en vivo con el Palacio de Gobierno, donde la Vicepresidenta María Alejandra Vicuña reacciona y tiene respuestas tras las revelaciones de supuestos cobraderías. Recuerden que detrás de cada calumnia y difamación, siempre hay un beneficiario. Y en este caso habría que preguntar quién o quiénes son esos beneficiarios. La noche de ayer, en un reportaje, por cierto, muy bien planificado, de larga duración y evidentemente tendencioso y malintencionado, que incluso fue transmitido dos veces en el mismo noticiero estelar del canal Teleamazonas, se difunde una nueva infamia en contra mía, que no tuvo por parte de la reportera ni siquiera el más elemental contraste con la persona directamente aludida. Es por decirlo menos cuestionable. Entiendo el rol de un periodismo investigativo, pero lo que no es aceptable es que una investigación que se dice seria, cumpla o incumpla, mejor dicho, con el deber constitucional y legal, pero sobre todo ético, de contrastar la información. Pero causa asombro, sobre todo, que una persona que ha sido militante y dirigente de la Alianza Bolivariana Alfarista y de Alianza País en su provincia, a quien incluso le tenía estima, y que también, hasta hace poco, apoyaba públicamente la gestión de la vicepresidencia y del gobierno. Y que luego de más de cinco años de haber trabajado conmigo como parte de mi equipo de trabajo por la oportunidad que se le dio en su condición de militante y activista político en el territorio, justo ahora, en estas coyunturas, realice esta declaración juramentada a partir de mentiras. No sé en qué momento perdió la brújula, aunque se sospecha ciertamente las motivaciones reales que tuvo para cometer tremendo error. Error que deberá responder ante la justicia por mentir bajo juramento. Es totalmente inadmisible que esta persona, que hasta hace poco, no solo solicitaba y hasta exigía cargos públicos, contratos, préstamos de dinero y demás, ahora resulte ser el adalid de la transparencia. Aquí tengo las pruebas. Sepan, ecuatorianos, que esto no es coincidencia. El señor Sacbay, desde septiembre del año 2018, de forma reiterada, amenazó con forjar esta denuncia si no cedíamos a la exigencia de cargos, y particularmente de gobernador de la provincia de Morona, Santiago, de director provincial del IES en esta provincia. Pero como no cedimos a este chantaje, a esta presión, a esta extorsión, porque estamos comprometidos con la transparencia, hoy se hacen públicas estas calumnias. Estos son los chats que se han notarizado desde el día lunes anterior, incluso antes de que salga el mal ha dado reportaje de Teleamazonas la noche anterior. Esto está desde el lunes anterior. ¿Y por qué desde el lunes anterior? Porque ya el mismo día que se desarrolló el juicio político en contra de la ex asambleísta Sofía Spín, el martes 13 de noviembre, esta se acercó a la curul de una de las compañeras coordinadoras del bloque legislativo de Alianza País en el Pleno de la Asamblea Nacional, a mostrarle que tenía en su poder una declaración juramentada de un ex colaborador que involucraba a la vicepresidenta de la República, indicando que tenía que operar como vicepresidenta de la República y del movimiento Alianza País, tenía que operar para evitar su destitución, caso contrario, lo haría público. Cuando conocí de esta información, rechacé, por supuesto, de forma contundente y además expresé claramente que haga lo que tenga que hacer porque no solo no tenemos nada que ocultar, no tengo nada que ocultar, sino porque jamás me prestaré acciones que no estén apegadas a la ética. Jamás participaré en acciones que no estén apegadas con la ética, que es efectivamente la bandera que siempre he levantado durante toda mi vida y la característica de me accionar tanto público como privado. Pero ¿a quién le beneficia esta situación? ¿Quién quiere el caos político? ¿Quién quiere una crisis política en el país? ¿Quién financia a Zagbay? Aquí tengo pruebas, porque él mismo lo dice. En los documentos que se adjuntarán a la denuncia en la Fiscalía, cita textualmente que quien lo llamaba en este contexto de los líos de los diezmos en la Asamblea Nacional era precisamente Andrés Páez y lo que él denomina los correístas. Dicho textualmente en el documento materializado en la notaría que se hizo el lunes anterior. Ahí está el origen, sin dudas, de la extorsión, mucho antes del show mediático de anoche. Por eso presentaré la denuncia respectiva ante la Fiscalía. Jamás nadie ha condicionado ni el ingreso, ni la permanencia y menos su estabilidad laboral a pagar ni un solo centavo. Todos los aportes para Alianza Bolivariana Alfarista y por supuesto para el movimiento Alianza País, del cual somos cofundadores, lo hemos hecho y me incluyo en condición de militante, en cumplimiento de nuestros deberes como militantes. Como consta en los estatutos de todas las organizaciones políticas de hecho y de derecho en el marco de lo que establece el propio Código de la Democracia en su artículo 359. Y en el caso de Alianza Bolivariana Alfarista desde su conformación en el año 2005. Los aportes siempre han sido transparentes. Se ha dejado constancia de los mismos. No existen aportaciones por debajo de la mesa. A nosotros no nos financia la banca, los grupos de poder, Odebrecht y demás. Nosotros como militantes financiamos la acción política de nuestra organización como tiene que ser. Es evidente la campaña sistemática de desprestigio en contra del gobierno de todos, del presidente, de la vicepresidenta. Y quiero aprovechar y agradecerle al presidente de la República el cariño, respaldo y confianza que el día de hoy me ha manifestado. Y demócratas como ambos somos serán las instancias respectivas las que determinan la responsabilidad. Aquí siempre estaremos del lado de la ética, de la transparencia y de la verdad. Buenas noches. Señores representantes de los medios de comunicación, es lo que ha dicho la vicepresidenta María Alejandra Vicuña quien en este momento sale del salón azul de la presidencia de la República. Como hemos escuchado, dos cosas al respecto que ella no ha cometido ninguna irregularidad. Ha dicho, también ha mencionado que no ha cobrado como se la ha acusado ningún rubro proveniente de los sueldos de sus colaboradores cuando ella era asambleísta en la Asamblea Nacional en representación de Alianza País antes de ser vicepresidenta de la República y también ha denunciado aquí y ha dicho que lo llevará a la justicia un chantaje, un chantaje a cambio de cargos públicos. Ha mencionado específicamente la dirección del IES y también una gobernación provincial y dice que eso es la motivación de quien la ha acusado para hacer esa acusación. Es lo que ha dicho hace pocos instantes la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Teresa, contigo más en Estudios. Buenas noches. Gracias, Francisco.